Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos muy temprano por la mañana porque decidí cambiar el sueño, entonces toca meter una seguidilla de videos y van a ver estos días que voy a subir muchos videos porque me quedé toda la noche, todo el día grabando para cambiar un poquito el sueño sí señor, me quiero volver una persona normal, entre comillas después del video que vieron de las fuerzas especiales más letales del mundo que estuvo muy bueno en este caso nos encontramos los 8 ejércitos más letales del mundo ojo, ojo esperemos que aparezca la UOP me voy a cagar en todo, ya lo expliqué en el video anterior así que, let's go, nos vamos para el video Número 8, Turquía Turquía, a la mierda el movimiento más que intensivo puede catalogarse como cruel ya que para obtener el título de soldados estos hombres deben arrastrarse sobre kilómetros de coral y rocas puntiagudas cada año se invierten 18.200 millones de dólares en equipo y armamento además cuentan con 3.778 tanques 1.007 aeronaves y 13 submarinos así como con misiles que son capaces de derribar objetivos desde 160 kilómetros de distancia Número 7, Japón 160 kilómetros de distancia cuenta con un estimado de 40.300 millones de dólares de inversión en 2016 lanzó su primer satélite militar para mejorar las comunicaciones en el campo de batalla cuenta con 678 tanques capaces de derribar objetivos a 50 kilómetros de distancia en tierra y en aire a una distancia de 10 kilómetros tiene también en su poder 1.590 aviones de guerra y 17 submarinos equipados con la mejor tecnología Número 6, Reino Unido Bueno, vale aclarar una cosa, ¿no? Es Japón o sea, no me quiero imaginar China o Corea del Norte las boludeces que tienen, ¿no? Aparte, lo más chistoso de todo es que te dicen cuánto invierten por un metro aviones de guerra y 17 submarinos equipados con la mejor tecnología Número 6, Reino Unido con un presupuesto de 55.000 millones de dólares 55.000 millones de dólares al año debe ser, ¿no? es mucha plata 407 tanques militares 879 aeronaves y 10 poderosos submarinos potenciados con energía nuclear tiene también un centro de inteligencia secreto capaz de descifrar códigos militares enemigos así como 225 bombas nucleares un verdadero centro de destrucción Número 5, Francia Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿para qué carajo tiene un país bombas nucleares, no? O sea, obviamente cuando se llega a desatar una guerra la Tercera Guerra Mundial o lo que fuese yo qué sé no me voy a meter en esa parte porque es uno de los ejércitos más poderosos ya que cada año se destinan 350.000 millones de dólares de inversión militar cuenta con 1.203 aeronaves 407 tanques y el único portaaviones de Europa impulsado con energía nuclear además tiene en sus filas a 400.770 soldados para, 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 para con energía nuclear además tiene en sus filas a 400.770 soldados entrenados íntegamente 400.000 Número 4, India tiene casi 9 veces más personal militar que Francia nada más y nada menos que 3.468.000 soldados así como un presupuesto de 40.000 millones de dólares poseen tiene la misma población que Uruguay que somos 3 millones y pico no sé cuántos somos de soldados nada más o sea 6.464 tanques así como 2.086 aeronaves y 14 submarinos uno de ellos impulsado con energía nuclear y equipado con misiles de 750 kilómetros de alcance así como 90 misiles nucleares capaces de acabar con todo Pakistán y gran parte de China Número 3, China tiene la mayor cantidad de soldados en el mundo con 4.6 millones tanto de inteligencia como de personal activo tiene un gran éxito en el campo de inteligencia cibernética pues increíblemente en el 2015 lograron acceder a la información del gobierno de los Estados Unidos además cuenta con más de 9.000 tanques y 2.800 aeronaves Número 2, Rusia con un presupuesto de 46.600 millones de dólares ¡Fua! 46.600 millones de dólares o sea el tanque militares casi el doble que Estados Unidos asimismo tienen en su poder 60 submarinos y cuentan con la fuerza elite mejor preparada del mundo listos para actuar en la nieve aire y agua ¿Qué lo parió? Para frenar cualquier ataque terrorista y por si esto no te parece suficiente cuentan con 8.400 bombas de destrucción nuclear Número 1 Estados Unidos Sí, obvio Yo no sé por qué están siempre en primer lugar en Estados Unidos o sea se supone que Estados Unidos es la uff what the fuck ¿no? pero no me voy a meter Número 2 Tengo muchas cosas para decir pero no lo voy a decir Tienen el presupuesto más elevado del mundo con una inversión militar de 581 mil millones de dólares al año tiene la mayor tecnología para ahora vamos a ver cuánta gente tiene en el ejército de Estados Unidos ¿no? los 581 millones al año eso quiere decir presupuesto en máquinas en tecnología más el sueldo de cada uno ¿no? o sea imagínense lo que gasta en India que eran 3 millones y pico de personas o sea está bien así dice por otra parte poseen 75 submarinos 19 portaaviones y la marina cuenta con proyectiles capaces de derribar objetivos a 160 kilómetros de distancia pero no esto no es todo pues tiene 662 bases militares alrededor del mundo ¿qué tal? 164 bases alrededor del mundo o sea con razón son la fuerza letal ¿no? o sea es como es como un poquito mucho ¿no? o sea tanto presupuesto ¿no? 581 millones 581 mil millones al año like me suscribo o sea estoy haciendo estos videos el primer video me lo pasó un suscriptor mostrándome las fuerzas mostrándome un video en relación al Rainbow Six ¿verdad? entonces yo en este canal que lo voy a dejar siempre lo voy a dejar abajo en la descripción el video original y el canal donde lo saqué me lo pasó para mostrarme más o menos jugando un poquito con el Rainbow Six ¿verdad? los agentes y todo eso que obviamente que el Rainbow Six está basado en los agentes reales ¿verdad? y me entretuve mirando me entretuve viendo la lista de reproducción de ese canal y tiene bastantes videos interesantes como este los ejércitos hay uno de pandillas bueno los aviones más grandes del mundo los accidentes sobre el triángulo y la bermuda todo eso que a mí la verdad me gusta y decidí compartirlo con ustedes ¿verdad? siempre respetando al creador porque vieron que es como un documental está muy bueno en vez de ponerme a hacer yo un documental miro la reacción o sea comparto con ustedes también esto obviamente que sin faltar el respeto al creador dejando abajo el link de la descripción de su canal y del video original esto es todo por acá muchas gracias ¿verdad? porque se viene una maratón de estos videos impresionante porque es más tengo el mate acá tengo el mate ya me voy a poner a tomar el mate ya vamos a poner a grabar el próximo video voy a hacer como 6 videos hoy no los voy a subir obviamente hoy mismo pero van a tener un par por lo menos un par aparte de GTA que tengo no sé cuántos videos tengo de GTA más Rainbow Six más GTA de PC o sea impresionante sí impresionante así que como siempre digo no te olvides de compartir y compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau chau